CNC Noticias En el barrio La Cascorba un vehículo se volcó al parecer porque su conductor se quedó dormido. Conductor de una camioneta blanca se sale de la vía en el sector del barrio La Cascorba al parecer porque se quedó dormido. Sí, yo conversé con el señor esta mañana y me dijo que se iba como durmiendo, pues no tuvimos más palabras que esa. ¿A qué hora aproximadamente ocurren los hechos? Más o menos a las 7 de la mañana. En el lugar donde ocurrieron los hechos, en ocasiones 60 mayores y niños a jugar. Estos hechos hay que corregirlos y tener mayor seguridad, afirmó el señor Federico Mosquera. Ah, no, sí, de todas maneras eso hay que corregirlo porque de todas maneras donde hubiera habido gente hubiera habido un accidente allí. Y eso se ve a menudo, eso se ve cada rato que pasan haciendo y que un tal, ¿cómo es? Un caballito. Y este es un tráfico muy... Este es un lugar de todas personas, niños, adultos, de toda clase de personas. Federico Mosquera, habitante del sector, hizo un llamado a los conductores de motos y carros. Ah, no, que tengan más seguridad, que si tienen, si por lo menos están trasnochados, no cojan el carro, no salgan en el carro, no manejen la moto, que tengan más cuidado con eso. Para CNS informó, José Kleiner Palacios. La Policía Nacional instaló un frente de seguridad en el barrio El Jardín. En aras de contrarrestar algunos actos delictivos realizados por personas en la ciudad de Quindón, la Policía Nacional instaló frente de seguridad en el barrio El Jardín. Vamos a observar cómo los delincuentes llegan a nuestro sector y abusan de quitarle los elementos a cada una de las personas que por su avión existen en este sector. Y cómo podemos nosotros actuar de una manera para que no podamos ser víctimas de eso. Los delincuentes Acácasasasasasasasasm en el evento se realizaron simulacros para contrarrestar cualquier acto delictivo que busquen alterar la tranquilidad de los habitantes es importante para la policía nacional a través de sus programas comunitarios vincular a la comunidad en el día de hoy como pudieron ver en el frente de seguridad la esencia o el espíritu de un frente de seguridad no es la alarma yo veía que le hace mucho énfasis a la alarma la alarma es una herramienta pero lo que valoramos nosotros y lo que realmente nos importa es la el compromiso de la ciudadanía con la seguridad la seguridad es un compromiso de todos el tema de la alarma es importante pero es importante que la comunidad sepa que hay que hacer un uso responsable de la alarma es decir que la alarma solamente se debe usar cuando de verdad sea para una emergencia no podemos coger la alarma para acelerar los goles de la selección colombia o el 24 de diciembre la alarma es solamente para usarla en situaciones de seguridad pero vuelvo y le digo el frente de seguridad lo importante es el compromiso de la comunidad para estar pendiente de la seguridad de todos es decir que todos sean vigilantes todos estén aquí pendientes de las personas ustedes son los que residen acá en este lugar ustedes son las personas que saben quién vive saben cuáles son los vecinos saben cuando el vecino está saben quién no es de aquí saben cuál es la persona sospechosa etcétera etcétera entonces la la esencia o el espíritu un frente de seguridad es el compromiso de las personas de la ciudadanía para cuidarse de los unos a los otros los pobladores del sector fueron orientados por la policía y la defensa civil sobre cómo y cuándo utilizar la alarma en estas circunstancias nos presenta la voz de alerta del incendio también es importante recalcar activar la alarma y una vez que escuchemos la alarma debemos de salir de nuestras casas apoyar porque no sabemos que se está presentando una vez activamos la alarma llega el bombero hacer la intervención en el incendio que se haga presentar en el sector los pobladores ven con buenos ojos la instalación del frente de seguridad en este sector muy bueno sabe por qué porque acá vemos mucho roba a mí también me robaron y a mucha gente que le han robado entonces especial muy muy bueno el frente de seguridad este frente de seguridad va a traer muchas cosas buenas porque así terminamos con la seguridad que hay en este barrio información para cnc noticias con josecleiner palacios cnc noticias con fachocó realiza gestiones que tienden a optimizar el servicio de salud en los diferentes centros del departamento del chocó un trabajo que permita ir cumpliendo con cada una de las necesidades que tienen los centros de salud en los distintos municipios que opera con fachocó se adelanta por parte de esta entidad así lo expresó gladis lozano en el municipio de ciertegui nosotros tenemos todo lo necesario para desarrollar la labor de primer nivel basada en la infraestructura que teníamos basada en esa infraestructura así mismo teníamos todo lo físico que necesitábamos allá teníamos todo lo de camilla odontología laboratorio en estos momentos como el centro de salud se pasó a un a un centro nuevo que en infraestructura es mucho más grande que el que teníamos estamos tratando de dotarlo con todas las cosas necesarias la semana pasada ya instalamos la nueva unidad odontológica esta semana mandamos unas camillas en cuanto al laboratorio no tenemos que aumentar las cosas al laboratorio porque son los mismos elementos que vamos a trabajar allá y así sucesivamente iremos comprando por parte lo que necesitamos para para esta nueva infraestructura yo no podría decirle que la vamos a comprar toda una vez debido a que los contratos que tenemos de prestación de servicios de salud con las diferentes gps que están en el municipio son mínimos los recursos son mínimos entonces nosotros vamos por parte hicimos un plan de de acción para comprar cada una de las cosas que necesitamos para mejorar cada día más el servicio de salud en este municipio la funcionaria explicó que se adelantan las gestiones para lograr mayor efectividad en este proceso de igual manera nosotros tuvimos una problemática en cuanto a medicamentos en el municipio de Nuki que lo tuvimos por la sencilla razón de que los avionetas que van no nos llevan todos los insumos sino que nos va llevando por parte hemos tratado de mejorar más eso porque inclusive nos ha tocado hacer charter hasta Nuki para poder llevar los medicamentos de igual manera en el municipio de Novita, el municipio de Medio San Juan los medicamentos están llegando a tiempo y dentro del plan que nosotros hemos realizado para mejorar la salud en cada uno de estos municipios tenemos elementos que necesitamos en cada uno de los servicios como en odontología, en el servicio de laboratorio, en el servicio de consulta externa, en el servicio de hospitalización estamos tratando de llevar a cabo este plan que consiste en que cada mes nosotros vamos a ir metiéndole algunas cosas que necesiten en cada uno de los centros para mejorar el servicio de salud en ellos mes a mes vamos llegando a los municipios que tenemos bajo nuestra responsabilidad en algunos casos como en Nuki, existen algunas dificultades por el transporte aéreo que se hace más difícil a Severo la funcionaria seis centros de salud tenemos sí, tenemos el municipio de Nuki, tenemos el municipio de Medio San Juan, el de Novita, Río Iró, Unión Panamericana, Cantón y Certegui cnc noticias gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares haremos una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más información en cnc noticias gracias 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 Gracias. 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 Gracias.